Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si totalmente a gusto del consumidor cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos? Hola chicos, hoy os traigo por aquí a un nuevo top que nunca había sacado antes, hoy os traigo por aquí el top número 5 de héroes más peligrosos, extremadamente peligrosos en la Season 17 Y bueno, realmente este top es como decir, a ver como os explico Este top es realmente como deciros los 5 héroes que no debéis de tener en contra nunca O que no vais a desear tener en contra nunca porque están jodidamente rotos Y os aviso, muchos de ellos no se banean y son extremadamente rotos, me refiero a que carrean partidas Son los que ahora mismo revientan en alto elo, nosotros ya nos estamos pegando cada día con personas, con jugadores De hecho anoche nos tocaron los mejores de Europa, incluso mejores que los Reign Y vaya, que bueno, les dimos pelea pero nos partieron la madre, todo hay que decirlo Y bueno chicos, os voy a dar los héroes que son los que más están influyendo a día de hoy A ganar partidas, partidas a nivel competitivo, partidas de jugadores todos derrozando las 1000 estrellas Por ahí por las 1000 estrellas, jugadores que podrían estar perfectamente en 2000 estrellas a final de temporada Y cosas así, ¿vale? Así que nada, os voy a dar a los héroes y os voy a explicar por qué son los héroes más peligrosos Y que debéis de banear a toda costa y que no debéis de tener en contra o en todo caso llevar siempre vosotros Y os voy a explicar aparte de ello siempre un par de consejitos, ¿vale? Y bueno chicos, para empezar, si tuviéramos que tener en cuenta un top número 6 Deberíamos de tener en cuenta en el top número 6 a Atlas Pero a Atlas lo tendríamos en cuenta hoy por hoy, ¿vale chicos? O sea, lo que quiero decir es lo siguiente Atlas es ahora mismo uno de los héroes más peligrosos que hay indiscutiblemente por el engage que tiene Una de dos O el equipo enemigo entero se pone purificar o a la mierda, o no haces nada Y bueno chicos, lo que os quería comentar Actualmente, hoy por hoy, diría que Atlas, pero aún estamos a la espera Aún tenemos que estar a la espera de que sucede después del nerf de Atlas Que en teoría se va a quedar en la mierda Pero eso todo hay que verlo, hay que meditarlo, etcétera, etcétera, etcétera Así que aún no se puede decir mucho sin ver cómo va a salir Pero en caso de que no fuera Atlas, el que os pondría como top 6 también sería a Kufra Ambos tienen una capacidad de engage brutal Y Kufra, la verdad, es que es escasamente countereable Antes estaba countereando mucho con Valir Cosa que Valir se ve, pero algo menos que antes Antes era uno de los primeros picks que se piqueaba Y ya, lo mismo, lo dejan libre y no se lo coge nadie Y bueno chicos, eh... Atlitas Atlitas y Kufra para mí serían el top número 6 En caso de que se quede muy en la mierda Atlas después de esto Eh... para mí claramente, eh... Sería el Kufra el que se quedaría con el top número 6 De héroes extremadamente peligrosos Y ya lo veréis, este fin de semana Este día 14 comienza la MPL Y ya lo empezaréis a comprobar chicos Así que nada Eh... después de hablar de aquí del top número 6 Los cuales ambos son tanques A Grog no lo puedo meter porque Grog la verdad es que esta Season Está bastante en la mierda Tengo que decirlo, es mi main Pero... está bastante en la mierda esta Season Y... pues bueno, se dice y ya está Aunque lo sí, sigo teniendo el top nacional, eh Sigo teniendo el top nacional de Grog Y nada más, vamos a pasar al top número 5 Hijo de héroes extremadamente peligrosos en la Season 17 ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Y... en el top número 5 Tendríamos claramente a Luo Ji Y mirad chicos que os lo veía... Lo veía a Luo Ji La venía yo diciendo Desde que no la utilizaba ni Cristo A Luo Ji la llevaba yo diciendo Desde que no la utilizaba nadie Desde... antes de que... Digamos, se generalizara tanto en el meta Eh... ya venía yo diciendo Luo Ji va a ser muy peligrosa Luo Ji muy peligrosa Luo Ji muy peligrosa Y en efecto, lo es Y de hecho, eh... Actualmente no hay ningún nerf dispuesto para ella Así que... ya sabéis chicos Yo creo que hasta que no le saquen la skin Que por cierto, para el que no sepa Le van a sacar una skin a Luo Ji Bastante guapa Ya ha salido el prediseño Y yo creo que hasta que no le saquen la skin No la van a nerfear Porque ella sabe El Muntun no es tonto Y sabe perfectamente que si Vende skin de Luo Ji Muchísima gente la va a comprar Entre ellos yo, claramente Así que bueno chicos Eh... nada Luo Ji la verdad es que tiene todo Tiene capacidad de... Ganar muchos gankeos Puede salvar varios enemigos Puede salvarte a ti mismo Si lo combinas con una cachiporra invernal Es bastante complicado Que puedan terminar de matarte Que puedan shawdanearte Por el tema de que bueno Tiras tu ultimate Y tiras tu cachiporra invernal Y te teletransportas tú solito Y te sale Worthy Y bueno, entre otras cosas Tiene un pokeo Magnífico Eh... Luo Ji con un parpadeo Es muy difícil de matar Si te acercas a ella Te mete un combo Y te deja medio dormilada A la boca Y bueno Eh... para mi es muy 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 difícil de matar A Luo Ji Tiene un pokeo brutal Tiene un early Que es asqueroso Tiene un early Que en una 1-3-1 En la fase de lidias Tienes que tener mucho cuidado Porque si te pones de primera Te activas la primera skill Si vas lanzando Una marca a unos enemigos Y otras marcas a otros La verdad es que puedes incluso Y a veces lo habéis visto Que lo he hecho en directo Que he llegado incluso A matar enemigos en level 1 Simplemente pegándole marcas A los distintos héroes Enemigos que estaban ahí juntos Eh... se empiezan a explotar Entre ellos mismos Y al final terminas sacando Pues bueno una kill O incluso a veces hasta Dos kills Volviendo el early game Del enemigo Una absoluta brutalidad Y tal y como está el meta El early game Es muy 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 importante El early game Es casi todo ahora mismo Así que bueno Entre esta y otras cosas Para mi Luo Ji Es de lo mejorcito que hay Dudo muchísimo que De aquí al corto plazo La vaya a nerfear Quizás Para la Season 18 Si que podamos tener Una Luo Ji Bastante más débil Me juego la cabeza Pero lo que va a ser El resto de esta Season 17 La vamos a tener En el top On the top De bans Y de Y de héroes Extremadamente peligrosos Así que nada Os recomiendo Encarecidamente Que una de dos O la maineáis O la baneáis Pero no la dejéis Al libre albedreo Porque os lo digo yo Y si queréis dejarla Por lo que sea Vuestro equipo Piensa que debe dejar A Luo Ji abierta Por favor Llevad a un Lanceroth En... En... Si os la sacan En contra Llevad un Lanceroth Porque ya os digo yo Por experiencia Como main Luo Ji Que la verdad Es que se queda Bastante flojo Contra... Contra... Contra Lanceroth O sea Si eres Luo Ji Y tienes a Lanceroth Contra Estás muy jodido Es muy fácil Que te deleten Pero muy 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 fácil Que te deleten Y vas a hacer Muy poquito Con Luo Ji Así que nada más chicos Para que lo tengáis en cuenta Las dos cosas Las dos caras Y nada más Espero que Que he disfrutado mucho Y vamos a pasar Al top Número 4 ¿Estáis listos chicos? Vamos a ello Y... En el top Número 4 Tendríamos al todopoderoso Gelcursito 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 Y bueno chicos La verdad En cuanto a Gelcursito La verdad es que Yo piro que es Es que es con diferencia De lo más peligroso Y es más Os digo Es de lo más peligroso Para los Para los héroes Más meta De este top O sea A excepción De el que luego Uno que luego vamos a comentar Que es de los primeros Yo diría que Gelcur es el más peligroso Para hacer counter A todos los de este top Quitando a Atlas y Kufra Que han sido los Los primeros que hemos comentado Yo diría que Gelcursito Es extremadamente peligroso Para cualquiera De todos El resto Vamos a comentar Al menos para la mayoría Y es que Gelcursito Si tiene algo Y la verdad es que A veces es ban Y mira que Gelcurs No siempre es ban Pero Gelcurs Lleva ya muchísimas temporadas Siendo un ban Eh... Muy fuerte Pero en el muy alto elo No sé si me entendéis No es un ban En alto elo O sea Gelcursito No es un ban Que tú veas En Mítico 5 Mítico 4 Mítico 3 Pero a partir de Mítico 2 Mítico 1 Ya te empiezas a pegar Con gente de 900 puntos De Mítico Glorias Míticas Eh... Glorias Míticas de 1000 puntos Glorias Míticas con los cuadritos Tirando por Purina Ahí es cuando tú ya Empiezas a ver Que empiezan a banear De manera Casi muchas veces Instantánea De First Ban A Gelcurso Y es porque Se hace prácticamente Counter a héroes Tan brutales Como lo pueden ser Lin Como lo pueden ser Eh... Bueno no lo voy a decir Porque no quiero desvelarlo Porque lo vamos a comentar luego Eh... Asesinos muy potentes Del rollo Gusion Etcétera 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 Asesinos del rollo Natalia Asesinos del rollo Hanzo Prácticamente a todos Los funde de un trayón Y especialmente a magos Que se están empezando a llevar Como side laner Una muy buena opción Es llevar a un Helcurt En contra A la hora de gankear Porque los deja Totalmente inutilizados Y bueno Como ya sabéis Los magos Eh... El mayor fuerte que tienen Son sus propias habilidades Si les dejas el silence Y no pueden utilizar las habilidades La verdad es que se quedan Bastante jodidos Por lo cual Helcurt Es eh... Y bueno Y va a ser El único asesino A partir de ahora Capaz de De dejar inutilizado a magos Ya que a Natalia Le van a quitar el silence Y no va a poder hacer Una mierda Y pues bueno Ahí se va a quedar Además de todo esto Tiene la ultimate Para poder salvar a compañeros Para poder escapar Tiene dash O sea tiene salto Quiero decir Tiene los pinchos Que son capaces de detear A casi cualquier héroe del juego En definitiva Lo único que hay que saber hacer Es hacer bien las rotaciones Hay que saber bien gankear Y todo este tipo de cosas Y bueno Una vez así Ya si puedes ir haciendo cosas Pero Helcurt es Extremadamente peligroso Chicos Es uno de los De los héroes Más peligrosos de todo el juego Especialmente Como os digo En el muy muy alto elo Así que nada más Vamos a pasar después de esto Al top número 2 Medalla de plata Eh... No, top número 3 Medalla de bronce ¿Estáis listos? Vamos a ello Y en el top número 3 Tendríamos como medalla de bronce A Yuzon El todopoderoso Yuzon Y que bueno chicos Aquí lo tenemos ¿Por qué es de los más peligrosos? Pues creo que Yo creo que es de este top El que El que menos explicaciones Te tiene que dar Creo que ya todo el mundo Da por hecho Que esta bestia parda Es una absoluta locura Y cuando digo Una absoluta locura Es que es imposible de matar Bueno Es posible de matar Pero hay que saber Conterar a este cabronazo De hecho es más A nosotros Nosotros de hecho Ya hay veces Que dejamos a Yuzon De pick libre Y la verdad es que Aún así Lo destrozamos literalmente Y os voy a dar las claves De cómo hacerlo chicos Vale Para destrozar a Yuzon Lo que tenéis que hacer Es muy sencillo Y por favor Tenéis que tener Un tanque en vuestro equipo Tenéis que tener un tanque Que maneja todos los tanques Vale O al menos a dos tanques Y bueno chicos Que por cierto Bueno Mucha gente todavía Sigue pensando Que los tanques No valen para nada Pero bueno Chicos Lo único que tenéis que hacer Bueno Lo más importante que tenéis que hacer A la hora de que os piquen Un Yuzon en contra Tenéis que tener A un jugador en vuestro equipo Siempre que sí O sí O sí O sí O sí Tiene que llevar A un Baxia Tenéis que llevar A un Baxia Si hay un Yuzon En el equipo contrario Tenéis que llevar A un Baxia En vuestro equipo Y que además Se pille el collar de dureza Os aseguro que si hacéis esto Y jugáis bien vuestras cartas Yuzon no absorberá Una mierda de vida Y lo podréis moler A palos entre todos O sea Va a absorber Tan poca vida Que ni siquiera Va a dar la sensación De que está absorbiendo vida O de que está recuperando vida O que está robando vida No va a dar la sensación De una mierda De todo eso Teniendo A un Baxia En contra Que le meta la ultimate Se le pega Al culo Empieza a pegarle Escudazos En toda la boca Y no puede recuperar Una mierda de vida Y ya de paso Counteras al resto Del equipo Que también Tenga robo de vida A fuego Pues también Los va a counterar A esos también Así que Bueno chicos Esta es la manera De poder hacer Counter a Juzon Pero bueno A la hora de explicar Las razones Por las cuales Juzon está tan roto Es por esto mismo Porque realmente Yo creo que la razón De que Juzon Sea tan peligroso Es porque no hay nadie Que juegue Baxia Y no hay nadie Que se le ocurra A esta clase de estrategias De me compro Un collar de dureza La gente por lo general Lo suele jugar De forma estructurada Ya si es solo Q Ya olvídate Si es solo Q Olvídate De que alguien Se vaya a pillar Un Baxia Se vaya a pillar Collares de dureza Collares de dureza Para hacerle counter Al Juzon enemigo La gente empezará a quejarse Empezará a decir Oh my fucking god Hijos de puta ¿Por qué no habéis baneado Juzon? Yo ahora me voy a FK Yo lloro Yo no sé qué Y realmente creo que hay más O sea la gente pierde más Por el hecho de que dice No habéis baneado Juzon Ya hemos perdido Que por el hecho de De intentar pelear contra él O sea sinceramente Yo creo que hay más gente Que pierde contra Juzon Por el hecho de que dicen Ya hemos perdido Porque lo tenemos en contra Más que por el hecho de que De que esté tan increíblemente fuerte De que no puedas hacerla contra él Está muy fuerte Recupera mucha vida Pero si lo bien countereas Lo dejas hecho Un saco de boxeo absoluto ¿Sabes? O sea le partes la madre Si sabes bien Hacerle el pit counter Y como os he dicho Baxia Collar de dureza Pilláis a otro héroe de vuestro equipo Vuestro support Principalmente Si lleváis a un support Y lleváis uno a uno Tres uno Con un support Que vuestro support También se pille Collar de dureza Y dejáis la recuperación De vida Al robo de vida De Baxia Al nivel del betún O sea lo dejáis en la mierda Y bueno chicos Yo creo que para mi Es más El hecho de Hacerle un buen counter Que el hecho de que Esté extremadamente fuerte Y pues eso Que lo tengáis en cuenta Pero como os digo La mayoría de jugadores No tienen en cuenta esto Es el motivo por el cual Psicológicamente Al ver a un Juzon Ya simplemente Ya por el hecho psicológico De ver a un Juzon Ya están diciendo Hemos perdido Y bueno Por eso Lo meto aquí En el extremadamente peligrosos Porque yo creo que Es algo más psicológico Que el hecho de que Esté tan Jodidamente roto Que está fuerte Muy fuerte Pero es más El hecho de que La gente No se centra En counterarle La gente Cuando aprenda A counterarle Os daréis cuenta De que No está tan Tan arriba Como se piensa Y bueno Para aquí Ya dejaríamos A Juzon En el top Número 3 Medilla de bronce Vamos a pasar A top Número 2 Medilla de plata ¿Estáis listos chicos? Vamos a ello Y en el top Número 2 Medilla de plata Para Chanju Y que los que me veis En directo Lo tenéis Muy 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 Claro Lo que más me toca Las pelotas a mi personalmente Es una Chanju Aunque he de admitir Que en el top Número 1 Vais a flipar en colores Pero actualmente Chanju Es meta Chicos Y aún no entiendo Porque a la gente No le gusta Chanju Si la puedes llevar De todo La puedes llevar De mid De hiper carry La puedes llevar De side laner O sea Que la puedes llevar Tanto en top Como en bot Prácticamente A Chanju La puedes llevar De todo No me jodas Si es que se puede llevar De todo De lo único De lo que no se puede llevar Es de su poro de tanque Pero la puedes llevar En todas las líneas En las 3 líneas Te piqueas a Chanju Y puedes llevarla En cualquiera de las líneas Vale como todo Como side Como hiper carry Carry como mid Vale como todo Chicos Por favor No entiendo Por qué A la gente No le gusta Chanju Está jodidamente rota Y no se le viene Ningún nerf Está muy rota Chicos Carrea partidas Con la punta Del nepe Es lo más asqueroso Que te puedas echar Ahora mismo En este juego A la cara La baneo Constantemente En los directos Es el primer ban Es el primer ban Es Chanju No la queremos Da igual que Lolita La pueda conterear Está tan rota Es que le parte el escudo A Lolita En mil pedazos Bueno Obviamente no se lo puede partir Pero con que tengas un héroe Que tenga un mínimo knock up Con que tengas un kufra En tu equipo Y le haga un knock up A Lolita Y le deja inutilizada Prácticamente te mandas Al carajo A la Chanju De verdad Ahora mismo Es un first ban Ahora mismo En Europa Y bueno Cuando ya La estoy jugando Yo cuando estamos jugando No ocurran que nosotros Mi ban siempre es Chanju Mi baneo Siempre es Chanju De hecho es más Esmeralda está fuerte Pero ya no se está baneando Esmeralda chicos Olvidaros de Esmeralda Esmeralda ya no se está baneando Y eso para que lo sepáis Así que por favor Chicos Hacedme caso Joder Que está muy rota Se puede llevar En todas las líneas Te vale para todo Es un para todo Muy roto Así que nada chicos Que ya Yo os lo dejo ahí Y que ya vosotros Pues hacéis Hacéis lo Lo que veáis Vale Pero que por favor Echadle un ojo a Chanju Que está muy rota Carrea partidas Lo carrea todo Joder Y nada Después de haberos dado La perorata con Chanju Que es que no es para menos Es que yo veo Que en muchos sitios Ni la banean Ni la piquean Y me quedo como What the fuck is that Pero si es que está Asquerosamente rota Si es que nadie quiere ver a Chanju Nadie quiere ver a Chanju Ningún profesional Quiere ver a Chanju Y bueno Y nada Vamos a dejarlo aquí Vamos a pasar al top Número 1 Medalla de oro ¿Estáis listos? Vamos a ello Y en el top Número 1 Tenemos a Jin Sun-Sin Sé que muchos de vosotros Bueno Los que no estáis en los directos De Twitch Los que estáis en los directos De Twitch Lo sabéis perfectamente Y sabíais que iba a poner A Jin Sun-Sin De top 1 Porque ya nos escucháis Los que estáis en Twitch Realmente Si vais al día En el meta Los que estáis en Twitch Si que vais al día Con lo que vamos comentando Con las estrategias Etcétera 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 Pero los que no estáis en Twitch Pues bueno Aquí vengo a explicaroslo Chicos Actualmente Jin Sun-Sin Es el héroe Más roto Del juego O sea Es el ADC Número 1 Bueno No es el ADC Es que No puedo catalogar Yo ya he dicho que Yo ya he dicho que Carrie es el mejor ADC Del juego Y es así Pero es que Jin Sun-Sin Al ser Un híbrido De asesino ADC Que para mi gusto Tira más Como asesino Que como ADC Pues bueno Me resulta un poco Difícil de encajar esto No sé Si debería meterlo En asesino O si debería de meterlo En ADC No sé Al ser un híbrido Es muy complicado Pero yo lo voy a considerar asesino ¿Vale? Y bueno Jin Sun-Sin actualmente Es lo más roto del juego Hace un daño brutal Con la ultimate Da visión de mapa Muy importante Extremadamente importante En el alto elo Para realizar Las tácticas Diveos Baiteos Etcétera 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 También dentro de las propias TF Para causar un daño impresionante Mientras La gente no puede centrarse En esquivar los disparos También tiene inmunidad Cosa muy 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 importante Ahora mismo Es que Jin Sun-Sin Es un héroe Que no necesita El purificar Porque ya tiene inmunidad Con la primera skill Para que no lo sepa Cuando tiras la primera habilidad De Jin Sun-Sin Obtienes inmunidad Al CC Por lo cual No necesitas una purificar Sino que ya puedes ir Con la retribución Y tienes además Un purificar encima Y tienes movilidad También con esta misma habilidad Así que Que más puñetas quieres Lo tienes todo Lo tienes todo Tienes movilidad Tienes anti-CC Y tienes dash Con una misma habilidad O sea Es que lo tienes todo Y bueno La fuerza que tienes Es extremadamente brutal Si le metes un buffo rojo Es de locos De hecho ya nos visteis Como nos ganó Hace unos días Bueno Hace casi una semana El top 1 1 si global De Jin Sun-Sin Nos pegó Una tremenda paliza De hecho es más Nosotros ahora mismo Estamos maineando A Jin Sun-Sin En V3 Lo tenemos Lo estamos utilizando De hipercarry Y la verdad es que Partida que llevamos A Jin Sun-Sin De hipercarry Partida que ganamos Y es totalmente Pero de calle Es que Llevar ahora mismo Jin Sun-Sin Bien llevado Obviamente Bien hipercarreado Bien estructurado Llevar a un buen Jin Sun-Sin Es automáticamente Ganar la partida No tiene más Jin Sun-Sin Es ganar partida Y punto Y no hay nada más Y bueno chicos Yo encarecidamente Os lo recomiendo Que lo empecéis A utilizar Está muy roto Dudo que hasta dentro De mucho La gente se dé cuenta De esto Y lo empiecen a banear Pero bueno Yo ahí os lo dejo Para que vayáis aprovechando Lo dije con Luo Yi Terminó sucediendo Lo dije con Granger Terminó sucediendo Lo dije con Balmon Ha terminado sucediendo Os lo digo con Jin Sun-Sin Va a ser Dios del meta Así que aprovechadlo Ahora que podéis Así que nada más chicos Hasta aquí llegamos En el top número 5 De héroes más peligrosos En Mobile Legends Al menos En el punto en el que estamos De la Season 17 Así que nada más chicos Espero que hayáis disfrutado Mucho de este top número 5 Y nada Dejadme por abajo en los comentarios Si os gustaría que hiciera Algún otro top 5 Y nada Ya sabéis Tenéis el canal de Instagram Abajo en la descripción del vídeo Tenéis el canal de Twitch Tenéis el Twitter Tenéis por ahí por abajo También el recuadro rojo Para suscribiros La campanita Me hacía la guillitud Os he avisado Nada como digo Siempre que os haya gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.